Maestro, lo que nos comentaba la compañera Angelina, es que sí, o sea, la clase que nosotros tenemos mañana es Derecho Procesal Penal a las 9. O sea, el día de hoy nada más está programada su clase a las 8.40. Bueno, al menos, tanto ella como yo supongo estamos en el grupo A de esa materia. Entonces, hasta mañana es cuando tenemos esa materia a las 9 de la noche. Ah, ok. Ah, perfecto. Bueno, no, no, pues gracias por aclarar. Este, sí, es que bueno, por ahí me llegaron algunos mensajes que no recuerdo bien. Les digo, ahorita tengo 12 grupos y algunas alumnas me enviaron un mensaje comentándome que se empalmaba con otra materia a las 9. Y les dije, bueno, pues voy a tratar que en esos 20 minutos explicar lo más posible, se alcancen, no sé, unos 10 minutos de hasta las 9.10 por ahí y ya se puedan desconectar para que entren a la otra clase. Pero a lo mejor la persona por ahí, este, a lo mejor se equivocó o no sé, ¿verdad? O ya modificaron la hora del otro profesor, no sé, ¿verdad? Maestro, yo le envié ese mensaje. Bueno, yo soy una de esas compañeras. Lo que pasa es que, bueno, yo llevo dos materias de quinto y las demás son de sexto. Entonces, este, el horario, yo le comentaba que si no podía hacer o empezar la clase a las 9, porque nosotros tenemos una clase a las 8, de hecho, vamos terminando. Entonces, este, digo, se me iba a empalmar, se nos iba a empalmar la de las 8 con la de usted, que es a las 8.40. Dije, a lo mejor no vamos a terminar y no vamos a poder tomar la clase completa. Por eso era el comentario de que si podía hacer a las 9, ¿verdad? No a las 8.40, para darle chance de terminar la anterior y tomar la de usted completa. Sí, no, pues miren, sinceramente, este, yo con todo gusto la, la cambiaría, pero, este, sí, desgraciadamente cuando ya no se puede, por la cuestión de que yo ya avisé y me dicen, bueno, maestro, es que como ya se hizo un drive con todas las sesiones síncronas de todos los maestros que les dan clases a ustedes, entonces ya, este, ya sé si no es ahora y ya no, ya no la puedo mover porque invadiría, no nada más una, una clase, sino a lo mejor hasta dos o tres. Entonces, me dice, me dicen, ahí puede invadir una, pero ya cuando son dos o tres, entonces sí tenemos que cambiarla de día y, sinceramente, para mí es muy pesado, este, pues estar cambiando las clases, porque como les digo, ahorita son tres horas, ayer, de, de diferentes materias, otras tres hoy y mañana otras dos, entonces sí está un poquito complicado y ya jueves, viernes, sábado y domingo, lo que hago yo es subirles, este, cargarles la plataforma, si ustedes se fijan, les subo las lecturas, les subo el libro, les subo la actividad, este, que ahora nos piden cuestionarios, este, un servidor elabora el parcial, el, el final, el extraordinario, y yo estoy ya con ocho materias y, de repente cambian las leyes y tengo que volver a hacer todo, todo el examen, incluso ustedes, la mayoría, este, que son buenas estudiantes, usted, o buenos estudiantes, este, terminan con su trabajo final y ya nos vemos y bien padre todo, pero un servidor todavía tiene que hacer el examen extraordinario, imagínense de ciento cincuenta preguntas para las personas que no pasaron, que son gente que, pues, no se pudieron conectar y que al último, pues, también se les tiene que dar su importancia y elaborarles un examen de ciento cincuenta preguntas, este, que siempre lo elaboro yo, no, a veces me pasan exámenes y, y, y así como soy de, de, de amable, de, y de buena onda que dicen, también soy exigente en el sentido de que me gusta que el examen esté bien hecho y mejor yo lo, lo elaboro porque a veces me han pasado maestros, mira maestro, este examen, y no va con lo que yo vi en la clase, va con lo que ellas dieron, bueno, entonces yo trato de hacer mi examen para que sí sea, sí sea enfocado y nunca ha habido quejas de nadie de que nos puso algo que no vimos o, o sea, siempre lo que yo pongo es lo que se vio en clase, entonces sí, discúlpenme bastante que no puedo mover la hora, voy a intentar a ver si la siguiente semana, pero por esta semana así se va a quedar, ¿sí? Y les digo, es una materia, pues, muy, muy sencilla, muy digerible, muy entendible, pero es importante también y bueno, vamos a iniciar por ahí con lo que ya, ya prácticamente la explicación del tema basado en el temario, yo siempre les voy a subir un archivo, un archivo, los que, los alumnos y alumnas que ya llevaron materias conmigo saben que siempre les subo un archivo cada semana de lo que va a tratar la clase y es un resumen para que no lean todo el libro, entonces yo les subo ahí un archivo de lo que, de lo que se vio en la clase y de ahí ustedes lo leen y de ahí contestan el cuestionario que les pongo de cinco preguntitas, así nos la vamos a llevar un cuestionario de cinco preguntas y luego una actividad entregable que ya en general son cuatro actividades en todo el tetramestre entregables que va a ser, les voy a variar, puede ser una infografía, puede ser un mapa mental, un mapa conceptual y ya si batalla, pues suban un resumen, nada más le ponen lo que es su introducción, un parrafito, dos, tres hojas de información, o sea el cuerpo hoy desarrolla el tema y luego ya en la conclusión otro parrafito y su ficha bibliográfica, su bibliografía de donde sacaba la información. Entonces así nos la vamos a llevar con una actividad, luego un cuestionario, una actividad, un cuestionario y ya en el examen parcial pues subo la guía y ya ustedes la contestan y ya de ahí presentan y ya al final pues va a ser un trabajo final y muchos ya con eso tienen, con eso pasan y las personas que yo sé que se preocupan por conectarse, pues les doy la oportunidad de subir el trabajo de puntos extra, que ese pues les da muchos puntos sobre el examen para las personas que por ahí requieran de puntos y sé que son personas que se conectaron pues ahí les apoyo. Y hay otras que pues trabajan y no se pueden conectar que es muy raro, ya en este horario normalmente ya están en su casa, ¿verdad? ya cenando, ya descansando, pero puede haber alguien que no pueda o no tenga los medios o qué sé yo, se le puede apoyar nada más que me explique la situación y con todo gusto. Entonces les va a ir bien en la materia, nada más contesten los cuestionarios, participen en el foro, comenten algo y suban sus actividades entregables y como les digo, en el parcial pues ya nada más contesten la guía o a lo mejor ahí se pueden repartir, alguien que pueda no sé, cubrir, no sé, 10 preguntitas yo, 10 preguntitas del compañero y ya van juntando la guía y con eso estudian, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar ahí con este tema, este libro está hecho ahí por un autor de apellido Soto y el otro de apellido Cárdenas, uno es de España y otro es aquí, este, es de México y ellos fusionaron sus ideas, ellos son empresarios y también son maestros y también escribieron ese libro que es más que nada sobre actividades empresariales, que es muy importante esa situación y también relacionado con la ética. Bueno, la ética de los negocios se basa en una serie de reglas escritas y tácitas sobre los principios que rigen las acciones y la toma de decisiones de una empresa, discúlpenme, no voy a regresar ahí a admitir compañeros, nada más si tienen su cámara encendida, si gustan apagarla y ya al final, este, porque se hace como que más lenta la transmisión y ya al final si quieren comentar con todo gusto. Bueno, la ética en los negocios se basa en una serie de reglas escritas y tácitas sobre los principios que rigen las acciones y toma de decisiones de una empresa, la ética viene de una rama de la filosofía que ve los valores humanos en relación con su conducta, lo bueno, lo malo, lo correcto e incorrecto. El mundo actual, vamos a leer un poquito, ahorita les explico, ahorita enriquezco la clase con explicaciones, vamos a leer un poquito lo que dice el libro, dice el mundo actual cambia a ritmo vertiginoso, el panorama que una vez se conoció se trastornó, comentan los autores, bueno, el muro de Berlín desapareció, las alemanas se reunificaron, el imperio del mal, la Unión Soviética ya no existe, existe, el comunismo está agonizando, el apartheid está muerto, Nelson Mandela no solo, bueno, él estuvo preso y bueno, no solo es un hombre libre, sino que también fue presidente de la República de Sudáfrica, en la que se instituyó un foro público, la Comisión de la Verdad y para analizar abiertamente sus peores pecados. Esta es la era de la globalización, la cooperación económica, está reemplazando las diferentes ideologías, la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la cooperación económica hacia el Pacífico. Ahí vamos a ver nada más lo más importante, les dejo el archivo como quiera. Pues, ¿qué nos está diciendo el autor? Que hay muchos cambios, hay muchos más ahorita con la pandemia, que bueno, algunas empresas se tuvieron que cerrar, sabemos que, por ejemplo, el gobierno, pues, según el semáforo epidemiológico, dijo, bueno, las de primera necesidad, esas empresas tienen que prevalecer, por ejemplo, los que venden productos perecederos, los que venden alimentos, las tiendas, pues, estuvieron abiertas y ya lo que son los negocios de segunda necesidad, por ejemplo, los gimnasios, por ejemplo, los salones de fiestas y algunas otras que no son, no son indispensables, por así. Las empresas de atención al cliente de servicios, ¿verdad? Por ejemplo, que se va a la luz, pues, hablas a la comisión y vienen, te lo arreglan, se daña un tubo, pues, hay gente que lo repara, entonces, ahorita hay escasez de agua, este, aquí en San Nicolás, en Escobedo, en varios lugares, entonces, este, pues, son cuestiones que suceden, pero en las empresas, ahí vamos a ver lo que son las MIPIMES, ¿verdad? Las MIPIMES vienen a ser las micro, las microempresas, esas microempresas, les explico así a grandes rasgos, a grosso modo, son empresas que no deben de sobrepasar de 10 personas, esas son las microempresas y ya las de 11 a 50 personas son las pequeñas, pequeñas empresas y las medianas ya son de 51 personas hasta 250 y ya de 251 hasta 600 o más son las empresas grandes, entonces, y luego ya hay empresas que se les llama transnacionales, por ejemplo, este, en Brasil está una empresa que se dedica a hacer, a hacer lo que son los, los depósitos de agua que llevan las, la marca Volkswagen, entonces ellos hacen el depósito de agua donde nosotros cuando, cuando por ahí el tablero nos marca que se está calentando, este, el motor, pues le ponemos anticongelante, le ponemos agua, ¿verdad? Y también crean ellos los radiadores, ¿verdad? Que es un, es un ciclo, ¿verdad? Pasa el motor alrededor y así, así constantemente, entonces ellos, ellos fabrican esas piezas y también tienen presencia a nivel, este, mundial, en otras, en otros países, en otros continentes también tienen esas empresas y ese tipo de empresas que tienen su matriz en su país sede y tienen sus sucursales en otros países, se les llama transnacionales, ¿verdad? Que son empresas que tienen presencia a nivel, este, ahora sí que mundial, ¿verdad? Y bueno, también ahí viene un, un apartado del emprendimiento, ¿verdad? Este, que el emprendedor, pues quien es, es alguien que se arriesga, que tiene la idea, el capital, pone un negocio y el emprendedurismo que es la acción de, de poner varios negocios que no, si no funciona uno, funciona otro y que tienen que hacer un estudio de mercadeo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero poner un negocio, supongamos una sastrería, este, en, en un, en una colonia donde, pues la gente no, no usa traje, pues se va, se va a estar complicado que funcione mi negocio. Entonces yo tengo que hacer un estudio de mercadeo y poner mi negocio donde, donde yo sé que sí se requiere esa situación, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, ah, en esa colonia veo que la gente sí, el sábado se compra su hamburguesita, su cervecita, ah, pues, con un negocio de, de ese giro, de venta de cerveza o, o un puestecito de hamburguesas y a lo mejor me va muy bien. Este, entonces ahí siempre se tiene que hacer un estudio de mercadeo para saber qué tipo de negocio es el que puede funcionar y cuál no. Y vamos a ver también, como les digo, las pymes, que eso es una verbiatura de pequeñas y medianas empresas. El nuevo gobernador está diciendo que las va a apoyar porque, pues, se cerraron, como, como les comento, porque algunas no eran de primera necesidad. Y bueno, en la cuestión de la ética sabemos que la ética, pues, desciende de lo que es la filosofía, ¿verdad? La filosofía, etimológicamente hablando, proviene de pilos, que significa amor y, este, o también, este, amistad en otras connotaciones. Y Sofía, que significa sabiduría. Entonces, la filosofía, pues, es alguien que tiene amor a alguien, que quiere aprender más, que quiere saber más. Y sabemos que por ahí los, los pensadores más importantes, pues, es Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Verdad? Pero hay, hubo otro, otro filósofo que no fue tan sonado, es Zenón de Sitio, que él estableció un método estoico, que decía que, pues, la persona debe buscar la sabiduría y debe de buscar lo que es ser feliz con lo poco que tiene, sin necesidad de ambicionar ni de dañar a nadie. Algo parecido a lo que, a lo que es el confusionismo allá, allá en Asia, ¿verdad? Que también establece reglas morales, reglas éticas de vida, de comportamiento. Entonces, algo ético es, por ejemplo, pues, decir la verdad. Como dicen, aunque duela, pues, hay que decirlo. Pero sabemos que en los negocios es muy importante que haya ética, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un lote de carros y yo vendo automóviles, pero no le digo a la persona que al carro ya le falta la afinación, que el carro, este, pues, no sé, la papelería se perdió, una cuestión que suceda, este, y ya nada más recibo el dinero, le doy las llaves, se va. Esa persona va a empezar a desprestigiar mi negocio y, pues, se va a ir a la quiebra ese negocio y por no tener ética. Entonces, si yo le digo, mira, te lo doy en este precio porque la papelería no está o porque tiene esta falla y ya tú lo arreglas, pues, incluso va a decir, no, ese señor sí me habló con la verdad, yo sé que el carro ya lo tengo que afinar y que la papelería no estaba y por eso me lo dieron barato. Entonces, este, la ética en los negocios es muy importante porque puede crear prestigio o también desprestigio en una empresa, este, o puede ir a la quiebra un negocio o puede también, este, pues, prosperar, ¿verdad? Por ahí vienen, al final de cada tema vienen casos que nos mencionan los autores como el de Fundidora, que, pues, bueno, fue una empresa muy próspera, que, bueno, ahorita los niños ya nada más conocen Fundidora como un centro, este, digamos, recreativo, ¿verdad? Donde prestan bicicletas, donde, donde está la Arena Monterrey y hay eventos de artistas y demás, pero en su tiempo, este, Fundidora, pues, fue una empresa, este, muy próspera de aquí de Nuevo León, de aquí de Monterrey, que, bueno, vino a quebrar por diferentes factores, principalmente, este, pues, los, los empresarios no pusieron atención a la, a esa empresa, este, los trabajadores, algunos, no digo que todos, hay testimonios de esto, que no se portaron éticamente, no hacían sus funciones y, bueno, pues, se le hizo una bola de nieve con los impuestos, con los salarios, con, con todo lo que tenían que pagar y tuvo que quebrar ese negocio que fue, este, Fundidora y fue cuando creció Altos Hornos de México, que al no haber, no haber quien hiciera sombra, por decirlo así, pues, empezó a crecer también ese negocio, esa empresa que es muy importante, ¿verdad? Este, ahí en Coahuila. Entonces, este, pero bueno, tuvo que, que quebrar por ahí Fundidora, y bueno, la ética sí, sí afecta o también beneficia a una empresa y o a un negocio. Bueno, dice aquí, esta es la era de la técnica, la fibra óptica, los satélites conforman una sola red de información mundial, en la actualidad o posible, es posible comunicar cualquier cosa a cualquier persona, en cualquier parte y por medio de cualquier forma, voz, datos, texto, imágenes, a la velocidad de la luz, las computadoras de escritorio tienen más capacidad de cálculo que los grandes computadoras que utilizaba la NASA para llevar al hombre a la luna. Entonces, bueno, ahí, este, son conceptos que dan los autores. La ética en los últimos años ha tomado una relevancia importante en el mundo empresarial, a la vez que ha tenido aumento en su práctica. Existe como fuerza contraria una apatía o desconfianza a la misma, ocasionada por una mala fundamentación. La ética en los últimos años ha tomado una relevancia importante en el mundo empresarial, a la vez que ha tenido un aumento en su práctica y, bueno, existe una apatía hacia la misma. En los primeros años la ética se desarrolló fundamentalmente en dos corrientes de pensamiento, los negocios y la sociedad. La ética en los negocios se sitúa como una actividad netamente económica y la ética en la sociedad es más un aspecto filosófico, analítico. Es, este, por ejemplo, una situación kantiana, ¿verdad? De Manuel Kant, que por ahí tiene algunos métodos filosóficos, que pudieron exponer por ahí sus teorías. Bueno, aquí vemos qué es la ética y qué es la moral. Se va a hablar de ética, si se va a hablar de ética sería conveniente, nos dicen los autores, conceptualizar muy bien lo que se va a explicar. Tal vez algunos de los problemas más graves que atentan contra la conversación y la complicación son las diferencias que puede existir entre el pensamiento y la palabra que se utiliza para comunicarlo. Por ejemplo, cuando alguien señala que se debe incluir la ética en el plan de estudios de las escuelas, que se desea expresar realmente, al parecer los estudiantes tienden a confundir los términos de ética y moral, ya que lo utilizan indistintamente como si fueran sinónimos. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la moral es la ciencia que trata del bien general y de las acciones humanas en orden a su bondad y maldad. No obstante, lo anterior no existen diferencias entre ética y moral. Según la etimología de cada uno de estos términos, proviene del griego etos, que significa costumbre. Entonces, sabemos que, por ejemplo, ya enfocándonos más en el aspecto jurídico, el derecho mexicano está basado en el derecho romano y el derecho romano está basado mucho en lo que son las normas religiosas, los convencionalismos sociales, las normas éticas, las normas morales. ¿Verdad? Pues es incorrecto para ellos. Por ejemplo, en los mandamientos, ahí está, no robarán, no matarás. Y bueno, ahí está, ahí está en los códigos penales, el robo, ¿verdad? No apoderarse de algo que no sea tuyo, el homicidio, no privar de la vida de otra persona. Y bueno, todas esas reglas que son morales, que son de la ética, pues se van creando en leyes que se hicieron en las institutas de Roma y luego en el derecho mexicano. Entonces, la ética sí trasciende y es importante, por ejemplo, como les digo, pues decir la verdad. Cuando vas a vender, vas a vender algo, pues di la verdad, porque si no, tú mismo te estás desprestigiando al ocultar algo de lo que estás vendiendo. Entonces, ahí, ya casi para terminar, vamos a ver lo que se entiende por ética o moral. La ética es una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. La moral es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. La ética proviene del griego etos, que significa costumbre, y la moral también viene del latín mos, que también significa costumbre. Entonces, de ahí que hay similitud, y bueno, pues también significa, viene del sánscrito satián, esencia y ma, que es medir. Por ahí les subí un video muy bueno, por cierto, de un alumno, no sé si ya lo vieron, donde un servidor le está calificando al servicio social, que es que a usted les va a tocar pasar por eso. Son cinco videos de diez minutos que ustedes van a hacer, ustedes van a elegir la materia y creo que también al tutor. Y bueno, pues me ha tocado ser elegido, ¿verdad?, por algunos estudiantes para que yo les califique el servicio social. Y este alumno por ahí explicó muy bien este tema con diapositivas y está muy bien. Ahí se los puse en el tópico de la semana para que lo descarguen y lo vean. Bueno, y ahí explica muy bien él lo que es esto mismo que yo les estoy diciendo, que la ética proviene del griego etos, que significa costumbre. Bueno, la ética del conocimiento. La ética es una de las tres áreas de la filosofía. Las otras son la epistemología, o sea, el origen de las palabras, autoridad del conocimiento y la metafísica. El campo de estudio de la ética es juicio moral, es un campo propio de la filosofía y no puede ser asignado a otro especialista debido al juicio moral, que no es una actividad para expertos. Entonces aquí nada más vamos a ver, no vamos a ver tanto las leyes como les dije, los tenía acostumbrados a estarles diciendo artículos, reglamentos, juicios y demás. Aquí vamos a ver más que nada el aspecto humano, en qué podemos aplicar la ética, ¿verdad? En ser honestos, en ser honrados, en decir la verdad, aunque duela, como decimos, y en hacer las cosas lo más correcto posible para tener una tranquilidad de conciencia buena. Eso es lo que te dice la ética, ¿verdad? Por ejemplo, un abogado le comentan algo a su cliente y pues no lo puede divulgar. Lo mismo un sacerdote, pues le comentan algo ahí en secreto de confesión, tampoco lo puede divulgar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Las secretarias, pues por eso son secretarias, porque guardan secretos, ¿verdad? A veces del jefe de cuestiones incómodas que no deben de decir y que nada más ellas saben y que nada más ellas guardan ese secreto. Entonces la ética es, ahora sí que atender a la costumbre de no dañar a los demás y de alguna manera tener una conciencia tranquila, ¿verdad? Como dicen, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Entonces, de eso habla la ética. ¿Y de dónde desciende la ética? Pues de la filosofía, ¿sí? Entonces hasta ahí, pues bueno, establece también valores. Dice, sin perder de vista lo económico, el término valor se utiliza aquí más bien como connotación de nivel de calidad humana. No nos vamos a referir a valor económico, sino la connotación humana, ¿verdad? Como decía por ahí antes, un comercial tienes el valor o te vale, ¿verdad? Que debemos de ser respetuosos, debemos de ser honrados, debemos de ser honestos, debemos de ser justos y pues debemos de ser también equitativos. En nuestra vida diaria, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, si tenemos a nuestro cargo trabajadores, pues tenemos que ser también conscientes, de repente ponernos en el lugar del otro para ver el por qué está sucediendo esa situación. Entonces, la ética nos trae, nos trae conocimiento para nuestra vida diaria más que nada y bueno, pues establece también valores que son principios de vida que bueno, cada persona tenemos de acuerdo a nuestra educación, a lo que nos impulcan nuestros padres y bueno, de ahí con eso nos defendemos moralmente, ¿verdad? También. Entonces, bueno, hasta aquí la clase, no sé si tengan alguna duda, este, como les digo, la ética desciende de la filosofía y este, la filosofía pues es el amor a la sabiduría y la ética también proviene del griego etos, que significa costumbre, lo que acostumbramos a hacer como correcto, este, y que bueno, va en contra también de lo, de lo, establece lo bueno, lo malo, lo correcto o incorrecto que un, una persona tiene que hacer en la vida. Entonces, aquí lo relacionan con los negocios, es decir, que pues seamos prudentes, seamos honestos en los negocios, utilicemos la ética y nos va a generar, si tenemos un negocio, una empresa, nos va a generar prosperidad el tener ética en los negocios, porque también hay un, vamos a ver varios conceptos más adelante, lo que es la administración moral, este, y la administración amoral, es decir que no, o sea que te vale ser moralista o inmoralista, hacen las cosas, hay empresas también que, pues están, están certificadas como, con responsabilidad social, quiere decir que son empresas que no dañan el medio ambiente, no dañan al cliente y no dañan, este, la moral de las personas. Entonces, está muy, muy relacionada esta materia, es la primer clase, sería, sería muy atrevido mi parte, quería explicar todo el libro, que está muy amplio, pero sí les, les digo que esta materia es más enfocada, a estas cuestiones de la moral, aplicada a los negocios, y pues que va a estar, va a estar buena la clase. Entonces, hasta ahí, no sé si quieran comentar algo, este, ya les dije la forma de calificar, que va a ser por ahí un cuestionario, y luego un resumencito, bueno, o infografía, o mapa mental o conceptual, y lo otro cuestionario, de cinco preguntitas, ¿cómo se van a saber esas preguntas? Pues ahí les voy a cargar el archivo, este, siempre se carga ese archivo, y lo pueden leer, lo pueden repasar, el libro también ahí está, ya lo descargué en PDF, para que ustedes lo vean, y bueno, cuentan con todo mi apoyo, y con toda mi ayuda, este, en lo que yo pueda atenderles, si se retrasan a entregar una actividad, les puedo atender plazo, si ocupan, este, subir la actividad a puntos extra, lo voy a hacer, que la suban, mi objetivo, aparte de que pasen, pues es cumpliendo, tienen que pasar cumpliendo, porque yo no puedo, este, pasar a alguien nada más así, porque no lo puedo hacer, porque es una plataforma que va contando tus puntos, tus actividades, y te va calificando solita la plataforma, yo no meto mano ahí, yo nada más lo que hago es, es, este, poner las actividades, explicar el tema a lo mejor posible, para que se entienda la materia, y, y pues apoyarte con, con extenderte plazos y demás, ¿verdad? Y pues hacer también, hacer, hacer la chamba de subir actividades, libros y demás, que por ahí voy a estar haciendo, y pues también les pido comprensión de su parte, que ahorita, pues tengo, como les digo, doce grupos, ocho materias, este, y pues habrá, habrá profes que tengan una o dosis, y tengan más tiempo que yo de, de, no sé, de, de dar dos o tres clases, cinco, una, no creo, pero, este, sí, yo nada más con esta explico el tema, y ya por semana les voy calificando su actividad, ¿verdad? Y bueno, es todo de mi parte, porque bueno, ahorita, ahorita ya inicio con otra materia, que es filosofía del derecho, y estoy para servirles, ¿verdad? No sé. Perfecto. Maestro, nada, nada más una pregunta, va a haber foros, va a haber foros, este, cada quince días, o, o, o cada, o va a ser uno nada más, como viene aquí en el calendario. No he checado el calendario de esta materia, ¿usted ya lo checó? Este, ¿qué viene cada quince días? Viene, viene la semana, en la semana ocho, está solo un foro, la semana ocho. O sea, como el tetra pasado, que era un foro antes del parcial, y un foro después del parcial. Sí, bueno, nada más es antes del parcial. ¿Está más bien un foro? Un foro. Ah, bueno. Bueno, es, el foro es después del parcial. Sí. Porque el parcial es la semana seis. Sí. Y, y el foro viene aquí anotado en la semana ocho. Ah, ok. Este, pues ustedes, ¿cómo ven? ¿Está bien con un foro? ¿O quieren dos foros? ¿O no quieren ningún foro? Como ustedes me digan, yo me puedo ir adaptando a ustedes también. Ustedes, pues son muy importantes para mí. Y, pues, la idea es que todos estemos conformes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí les gustan los foros? No, profe, no nos gusta. Bueno, pues, no lo mismo. Bueno, ok. Maestro, una pregunta. Para esta semana, ¿es nada más el cuestionario diagnóstico? Es que parece que le dijera también como algo parecido a un resumen o ensayo. ¿O nada más es el cuestionario diagnóstico? No, nada más es el cuestionario diagnóstico. Ah, ok. Este, miren, estoy viendo el calendario ahorita aquí, en otra página, y me marca dos foros. Me marca uno en la semana tres, ¿verdad? Ah, bueno, ese es de bienvenida, ese no cuenta. Este, pues es nada más para presentarse, pero pues ya nos conocemos, ¿verdad? Ya hemos llevado varias materias, este, conjuntamente, y está un foro en la semana ocho. Entonces, ahí, ahí me comentan que no les gustan los foros. Entonces, este, ¿puedo dejar uno? ¿O quieren que sean dos? ¿Cómo ven? Ah, dice sin foros, Adolfo Arroyo. Solo uno, me dice Jenny. ¿Quiere comentar algo Adolfo Arroyo? Adelante, es su clase. También para que ustedes comenten. Su opinión cuenta. Si quiere comentar algo Adolfo Arroyo, ahí le, o a lo mejor le picó por error ahí. Este, profe, en lo personal, pues, este, los foros, este, sí son importantes, ¿verdad? Pero igual, digo, lo que marca el calendario, pues, puede ser uno o dos, ¿verdad? Pero bueno, aquí la decisión la toma usted, pues, es el, este, usted es el profesor y nos acatamos a lo que diga usted. Ah, muchas gracias, muy amable. Este, bueno, pues, por lo que veo, la mayoría no les gusta. En los foros, este, no les va a afectar si quito los foros, pero si lo dejo, si les beneficia, es nada más. Yo tampoco los voy a juzgar, son dos comentarios sobre el tema y comentarle a dos compañeros de forma respetuosa y eso les va a generar puntos, como si fuera una actividad. Pero sí, le digo, sí tengo que respetar que por lo menos ahí viene un foro en la semana 8 y este, y el foro de bienvenida que, pues, es nada más como para presentarnos, para saber quiénes somos, pues, ya nos conocemos. Entonces, ahí, este, pues, sería, si quieren, mi idea era poner algo, foros que les cuenten o si nada más quieren uno, pues uno. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Irene Flores, quería comentar. Bueno, pero yo, como sugerencia, yo diría a lo mejor que en vez de foro, bueno, que lo comente como foro sí está bien, pero que en vez de eso usted pudiera poner, no sé, este, que has comprendido en lo que llevas de los capítulos, o sea, no tanto comentar a otro compañero. Bueno, es como sugerencia, ¿verdad? Ahí yo creo que sería más factible de que, pues, si nos animemos a comentar en los foros, o a expresar más que nada lo que hemos aprendido en lo que va del capítulo, o los temas que hemos visto. Bueno, es lo que yo les sugeriría, ¿verdad? Nada tanto, los foros se me hace como que un poco fastidioso. Bueno, como a todos. Pero bueno, ya sería opción de usted si toma la decisión esa. Ah, muy bien. Que sean sin réplicas y contraréplicas. De hecho, yo puedo configurar el foro y puedo atender a lo que ustedes piden, ¿verdad? Que no sea tanto de, que se dé un debate entre ustedes tampoco. Tampoco, este, quitamos las réplicas y contraréplicas. Nada más, como dice la compañera Irene, comentar qué aprendí del tema, y con sus palabras, y no los vamos a juzgar ni criticar. Vamos a respetar su punto de vista de la materia, y se los vamos a calificar. ¿Cómo ven? ¿Sí les parece? ¿Pero qué, prefieren un foro o dos? Maestro, nada más que no sean como casi un resumen o otra actividad, porque si no se ha tocado en otros tetras que hay maestros que prácticamente el foro lo agarran como otra actividad. O sea, un foro entiendo que es para ver qué entendimos, pero no para hacer como un resumen o un ensayo, ¿verdad? Sí, ah, muy bien. Sí, o sea, la idea tampoco es, este, ahora sí que apantallar ahí a los compañeros, porque me ha tocado que de repente suben un pliego ahí de copy page, ¿verdad? de, no sé, cinco hojas del libro, y pues está bien, este, la idea es nada más un parrafito, lo que entendieron del tema, y nada más. O sea, sin afán de presumir, sin afán de apantallar a nadie, simplemente que nosotros nos vamos retroalimentando los mismos compañeros y un servidor de lo que ustedes aprendieron, o de lo que ustedes creen que es la ética, o un caso, que mencionen un caso donde, donde ustedes tuvieron que aplicar la ética, o donde no la aplicaron y pues no tuvo buenos resultados. Entonces, algo así que nos retroalimente, ¿verdad? Es un comentario que nos sirva a todos de, de, qué es la ética para ustedes, o qué, en qué casos la han aplicado, o en qué casos no debería de aplicarse. Entonces, algo así, sencillito, ¿verdad? Sin caer en, en que entre ustedes estén ahí, este, pues ahora sí que, no contradiciéndose, pero, este, la mayoría opta por, por el sistema pacífico, es decir, tiene razón y eso y lo otro. Pero que sea un comentario nada más, ¿cómo ven? ¿Sí les parece? O sea, un comentario, como dice la compañera Irene, de qué entendieron de la materia, pero que ustedes, que son párrafos de ustedes, de su pensamiento, que no lo leyeron del libro, que no lo copiaron, porque sí, este, en la materia de garantías, sí, con todo respeto lo digo, hubo compañeros que, copiaron toda la constitución, profe, esto entendí, pues es, es la, copiaste la constitución y lo pegaste. Este, no, yo, yo valoro más un comentario corto de ustedes, a que copien todo el libro, lo suban, esto, esto entendí, ah, caray, espérame. Entonces, un comentario corto, una paráfrasis, como quien dice, de lo que ustedes entendieron del tema, ¿sí? Un parrafito corto de lo que entendieron y nada más, sin copiar y pegar del libro para, para apantallar que pusiste más comentario que el otro, no, no, es con el afán nada más de crear una lluvia de ideas y que a todo nos sirva retroalimentarnos de lo que ustedes, este, también saben y conocen, ¿verdad? o ustedes interpreten. ¿Está bien? Sí, maestro, está bien. Bueno. No sé si considere que se quede, como es en el calendario, un foro. Ah, bueno. Otro más, otro más. No, pues les puedo poner un foro, que lo pueda poner yo, por decir, este, en la semana 3 y que así se quede todo el, todo el tetramestre para que estén subiendo por ahí los comentarios, como ven, para que tengan el tiempo, que si lo subo en la semana 8, ya andan ustedes saturados, que hay que subir la actividad de puntos extra, de regularización, estudiar para el examen, las actividades finales, trabajo final. Entonces, si lo subo, este, antes del parcial, así lo dejo abierto hasta que se acabe el tetra. Muy bien. Hasta una semana del examen. ¿Sí? Sí, muy bien, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces sí le vamos a hacer, este, un foro que no lleve, voy a ver si me lo permite la configuración, que no lleve réplicas y contrarréplicas, como comenta el compañero Adolfo y como comenta la compañera Irene, que vaya enfocado a lo que entendieron, ¿verdad? Y atendiendo a lo que dice también la compañera Marina y Araceli, que, bueno, pues, este, se quede ahí por largo plazo. Ya si ustedes lo contestan, ah, pues, qué bueno, ahí los que faltan son los que van a estar comentando. ¿Sí está bien? Por mí está bien, profesor. Ok, muchas gracias. Muy bien, ok. Bueno, entonces, este, pues, vamos por terminada la clase. Como les digo, es una materia muy entendible, muy digerible. Cuando no se puedan conectar, pues, pueden ver el video ahí en lo que es, en la plataforma. Y nada más le comentan en el YouTube, profe, ya vi la clase y mi nombre es, este, fulanito de tal. Y ya yo sé que están viendo las clases, porque a veces por cuestiones familiares o de trabajo o qué sé yo, este, no pueden entrar, pero ahí lo comentan en la, en el canal de YouTube. ¿Sí? Y, y bueno, pues, gracias por su tiempo, por su atención. Este, les valoro mucho que se conecten. Son alumnos responsables, yo sé, que aquí están en la clase. Y, bueno, pues, ahí sigo yo al pendiente, este, la primera clase. Y nos seguiremos viendo las siguientes clases. ¿Verdad? Que pasen bonita noche. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Y ahí estoy a sus órdenes. ¿Sí? Gracias, gracias. Gracias por tomar y tomar muchas opiniones. Un placer saludarlo. Buenas noches. Sí, no, sus opiniones son importantes. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, dejamos de grabar. Y el video ahí se queda en la plataforma. Que pasen bonita noche. Muchas gracias. Hasta pronto.